Ya está. Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar una miscelánea de problemas variados en el curso de geometría. Vamos a desarrollar, vamos a usar toda nuestra creatividad, nuestra imaginación para poder resolver los problemas, puesto que no se les está brindando ninguna fórmula anticipada. A ver, quiero ver cómo reaccionan ustedes ante los problemas que se les va a plantear el día de hoy. Vamos. Bien, acá tenemos un problema, mira, acá tenemos un problema y este problema es de segmentos. El capítulo que lo podemos encontrar en todos los libros segmentos, ¿no? Segmentos, todos los libros segmentos, ¿ya? Bien, ahora sí, ahora sí, se te va a dejar, te va a dejar unos minutos, ¿no? Para este, dependiendo del problema. A ver, un minuto, un minuto para resolver este problema, ¿sí? Bien, vamos con este siguiente problema que dice, si AB vale 10, hay que colocar, ¿no? Hay que colocar que este segmento AB vale 10, ¿correcto? BD vale 40. O sea, el segmento B, D, hasta el final, hasta el final, vale 40. O sea, yo voy a poner la medida por arriba, ya por arriba, así, B, D, todo vale 40, ¿sí? Siempre es importante resolver, ¿no? Con bastante orden y bastante cuidado para que ayude al problema, ¿sí? Dice que C es punto medio del segmento AD, o sea, en el segmento AD, C se va a encontrar al medio, más o menos así, mira, D, C se encuentra al medio del segmento AD, o sea, más o menos así, mira, más o menos así, este puntito se encuentra al centro del segmento AD, y luego, y luego, simplemente, todo vale 50, ¿sí o no? ¿Por qué todo vale 50? Porque esto es 10, y todo vale 40, por lo tanto, 50 el segmento AD. Entonces, el segmento AD es 50. Como él es punto medio, lo va a separar en 25, 25. AC 25 y CD 25, ¿correcto? Por acá, mira, mira por acá. AC 25. ¿Cuánto le falta aquí? Si acá está 10, aquí le falta 15. Esto debe ser 15. Y esto tiene que ser 25, ¿no? Para que sea 25 por aquí, y 25 por la izquierda, ¿ya? Lo que me pide calcular a mí es BC. Y BC ya está en el gráfico listo, solamente para colocar la respuesta que BC es 15. Ya tienes, ya tienes la respuesta en este caso, ya, ya tiene la respuesta en este problema número 1. Bueno, puedes tomar un pantallazo, una fotografía, copiar en un blog de manera rápida, o si no, esperarte hasta que todo esto lo cuelgo a la plataforma, ¿ya? Muy bien, entonces, muy bien, muy bien, muy bien, por acá, los chicos que han desarrollado. Bien, chicos, vamos ahora sí con el problema número 2. El número 2 me dice, calcula X. Sí, medida del ángulo A o D es 150. Acá me dice que la medida del ángulo A o D es 150 grados. O sea, ¿cuál es 150 grados? Todo esto, mira, empieza desde A o D. O sea, todo este ángulo, toda esta abertura del ángulo es 150 grados. Y yo veo por acá tres angulitos. Mira, este primer ángulo es X menos alfa. Tú conoces, ¿no? Esta letra conoces, se llama alfa. Esto es X y esto es X más alfa. Simplemente los sumo los tres ángulos, los tres ángulos, así ve. El primero, X menos alfa, más X, más X más alfa. Y todo esto va a ser igual a 150, porque aquí está el dato. O sea, ese ángulo sumando todo me da exacto hasta 150, ¿no? No vayas a igualar a 180 grados, ¿no? Ahora sí. ¿Qué se hace por aquí? Tú sabes, ¿no? Tú sabes lo que se hace por aquí. Tú sabes, tú sabes. A ver, por acá ya me están dando sus respuestas algunos. Ya me están dando sus respuestas, ¿no? Algunos se están corrigiendo. Válido, chicos. Válido, válido. Acá dice negativo alfa y acá está positivo alfa, ¿no? Muy bien, como dice Orbezo, ahí tenemos una ecuación. Una ecuación, correcto, correcto. Cancelamos negativo alfa, positivo alfa. Ajá, Salas Pérez me dice, se elimina los alfa. Correcto, se va, se cancela. Chao, adiós. Y por lo tanto me queda solamente X más X más X equivale a 3X, ¿no? Por acá 3X. Y 3X es igual a 150 y aquí una simple división, ¿no? Como dicen, una simple división, 150 sobre 3, 50 grados, ¿no? 50 graditos es el valor de X y eso es lo que me pide calcular. Muy bien, muy bien, los chicos que están ayudando. También, ¿no? Aparte de dar las respuestas, aparte de dar las respuestas, están ayudando, ¿no? Este, en los pasos del problema. Ya, excelente. Muy bien. Vamos con el problema 3. Vamos con el problema 3 y es así. Mira, mira, problema 3, ¿ah? Calcule la diferencia entre el suplemento de 35 y el complemento de 15. Ya, ¿qué hacemos acá entonces? ¿Qué hacemos? Calcule la diferencia, ¿no? Así, vamos a plantear así. Mira, mira este problema. Seguramente no te acuerdas cómo resolver, pero estamos aquí. Estamos aquí para hacer, hacerte entender, ¿ya? Me pide calcular la diferencia. La diferencia es una resta. La diferencia entre el suplemento de 35 y el complemento de 15. Profesor, por acá, muy bien, por acá Torres me dice suplemento es 180 menos 35, ¿no? Muy bien, muy bien. Suplemento es lo que le falta un ángulo para llegar a 180. ¿Cuánto le falta esto para llegar a 180? Le falta 100, le falta 145, ¿no? Y complemento es lo que le falta para llegar a 90. Ajá, muy bien, Estacio Bruno. Muy bien, acá está Estacio Bruno. Y simplemente me sale así. A 35 le falta 145 para llegar a 180. O sea, suplemento de 35 es 145, ¿no? Y complemento de 15 es 75. Y 145 menos 75 me sale nada más y nada menos que 70, ¿no? Ahí está. 70 grados la respuesta en el número 3. Solución, entonces, del problema número 3. Bien. Bien, chicos, vamos ahora sí al problema número 4. Acá me dice calcule X. Eso es lo que me dice, calcule X. A ver, vamos a visualizar. X está aquí, pero no me vayan a poner, algunos me pusieron que X vale 100 grados. Y no es así, ¿ah? No es que X valga 100. X es todo esto, fíjate. Todo esto, acá señala, acá señala. Todo eso está señalando, señalando, señalando hasta aquí. Y por lo tanto, todo esto desde aquí hasta aquí. Todo ese ángulo vale 100 grados. Y simplemente, o perdón, todo eso vale X, ¿no? Y simplemente X es la suma de estos tres ángulos. Por ejemplo, este angulito, sumado con él, y sumado con él, aquí está bien. O sea, sumamos teta más 100 más alfa. Eso es el valor de X. Está bien, eso es el valor de X. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos todavía por acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesito encontrar el valor de estas variables. Y recién encontré el valor de X, ¿no? Ya, por aquí, quiero que observes esto. Quiero que observes esto. Mira, 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 mira. Quiero que observes esto. Quiero que observes este primer ángulo. Este primer ángulo que sale desde A hasta B. Por lo tanto, este angulito que está de color celeste, ¿ya? Este ángulo que está de color celeste vale dos veces teta. Correcto. Mira, mira, por acá, entonces, eso lo colocamos así, ¿ve? Aquí está. ¿Lo ves, no? Lo ves. A ver, a ver si es que sigues, ¿sabes? Continúas ahí. Estás atento, ¿no? Y luego, mira este ángulo que estoy pintándole de color fucsia. Mira, mira, mira por acá. Sale desde B. ¿Ve? Y hasta C. Todo este ángulo, todo este ángulo, equivale, X no a X no. Solamente esto, ¿ve? Cien grados. Eso lo colocamos por aquí también. Cien graditos. Y luego, 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 quiero que mires este ángulo que lo estoy pintando de color verde. Mira por acá. C, O, D. Este ángulo que está de color verde, 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 mira, mira, mira. Esto vale alfa más alfa. O sea, va a ser dos alfa. Aquí está. Dos alfa. Y tú te das cuenta que yo he sumado todos estos ángulos y lo igualamos a cuánto? Lo igualamos nada más a nada menos que todo este ángulo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Por acá me dicen 180, ¿no? Correcto, 180 grados. Después, tú sabes que esto dice más cien grados, ¿no? Este más cien grados pasa al otro miembro a restar y va a quedar por aquí ochenta grados. Dos veces teta más dos veces alfa igual a ochenta es sacar mitad, sacar mitad, o sea, mitad, mitad y mitad. Aquí me sobra solamente cuarenta. Y con eso el problema creo que ya está listo. Mira, mira lo que tengo por aquí. Aquí está X. Esto lo copio, lo voy a copiar, pero ordenando. Yo lo puedo ordenar. Lo voy a ordenar. Así lo voy a ordenar. ¿Correcto? X es igual a teta más alfa más cien. Esto ingresa por aquí, ¿ve? El valor de esto me sale cuarenta, ¿sí o no? Esto ingresa justo aquí. Ingresa justo aquí y sumado con cien me sale ciento cuarenta. Y eso es el resultado de este problema. Bien, 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 chicos. Vamos ahora sí con el problema número cinco. Me dice, se tienen dos ángulos suplementarios. Si uno es el triple del otro, calcule el mayor ángulo. Ajá, acá me está diciendo que uno es el triple del otro. Calcule el mayor ángulo. Me está pidiendo esto. Me pide calcular el mayor ángulo. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, 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 mira por acá. Zapata también. Lanzando una respuesta. Lanzando una respuesta. ¿Ya? Bien, me dice, se tiene dos ángulos suplementarios. Dibujo dos ángulos. Pero me dice que uno es el triple del otro. O sea, no son ángulos iguales. O sea, no son ángulos iguales. Uno es más grande que el otro. O sea, uno va a ser X, porque no se conoce cuánto mide. Y el otro simplemente va a ser el triple, el triple. O sea, tres X, ¿no? Tres veces. ¿Ya? Ahora sí. Pero esta palabra de suplementarios, ¿qué significa? Yo me acuerdo cuando enseñaba este capítulo, cuando hablamos de suplementarios, hablamos de la letra S, ¿no? Suplementarios. Esa S lo convertimos en ocho y eso te hace recordar al ciento ochenta grados. ¿Qué significa? Significa que, significa que la suma de estos dos, así, mira, ve, este ángulo sumado con este ángulo me debe dar ciento ochenta. Acá está, acá está, mira, X sumado con tres X me da ciento ochenta grados. Eso significa que los ángulos, que esos dos ángulos son suplementarios. Y de acá creo que tú ya, ya, inclusive se te prendió el foquito y puedes continuar con la solución, ¿no? Puedes continuar, ya, ya, está sencillo. Y por aquí, X con tres X sumando me sale cuatro X y esto es igual a ciento ochenta grados. Cuatro pasa, cuatro pasa a dividir a ciento ochenta y me sale cuarenta y cinco. Pero no lo dejes ahí. Algunos alumnos han cometido ese error de dejar en cuarenta y cinco. A mí me pide calcular el mayor ángulo. Y el mayor ángulo es esto, que vale tres X. Como él vale tres X, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Simplemente el mayor ángulo vale tres X. Este cuarenta y cinco grados entra aquí, entra, entra en cuarenta y cinco. Y se va a hacer una multiplicación de tres por cuarenta y cinco. Y tres por cuarenta y cinco efectivamente sale ciento treinta y cinco. Como muchos alumnos han mencionado en la respuesta a este problema número cinco. Muy bien, muy bien. Por acá, a ver, vamos a ir revisando quiénes han hecho correctamente este problema. Bien, claro, así. Bien, chicos, problema número seis. Me dices, y L1 paralela con L2 y L3. Calcule X. Aquí tengo, mira, L1, por acá L2, por acá L3. Y vamos a ver. Por acá me dice, profesor, ese tema no me acuerdo mucho. Ahorita te vas a recordar. Ahorita te vas a recordar, ¿sí? Mira, mira, mira por acá. Mira, mira, ¿ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Primero quiero que observes esto. Quiero que mires esta línea que está de color rojo. ¿Lo ves, no? Tiene la forma de una C. Tiene la forma de una C. Ahí está, de forma de una C, ¿no? Pero esta línea y esta línea son paralelas. Y cuando es una C, cuando es una C, había una formulita, ¿no? Cuando es una C, había una fórmula. Y decía esto, ve. Que uno de los ángulos se suma con el otro ángulo. Y estos deben sumar 180. O sea, esto tiene que ser entonces, así, mira, mira, ahí está la C. Uy, por arte de magia apareció la C solamente. Y él tiene que ser 80. Fácil, ¿no? No me digas por qué 80. Ya te estoy diciendo que en una C, este ángulo, con este ángulo, suma 180. Por lo tanto, faltaría 80. Ya hiciste el primer pasito. Y siguiente paso, siguiente paso. Solamente concéntrate en esto, ve. En eso, profesor. ¿Y qué significa eso, profesor? No lo veo. Ahí está, ve. Mira la línea que está de color azul. Azul. Esto es, esta línea, con esta línea, son paralelas. Y si son paralelas de esa línea, ¿qué sucede? La Z, ¿te acuerdas, no? Una Z. Y en una Z, ¿cómo era la formulación? Era así. El ángulo de arriba, con el ángulo de acá, tienen que ser iguales. Profesor, entonces, acá es 80 más 30. O sea, X vale 80 más 30, 110. Aquí está. Ah, profesor. O sea, este ángulo vale 80 más 30, 110. Él también tiene que ser 110. Y problema solucionado. Ajá. Muchos chicos por acá. Muy bien. Dionisio, Torres, Fabiana, Zapata. Por aquí, que han mandado su comentario también en este programa. Ya. Chicos, chicos, chicos. El tiempo ya nos ganó. Eh. No, qué es tu loop? Agu. No.